El manejo de la pólvora en menores de edad y en personas alcoholizadas fueron la mayor preocupación para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Bluefields para este pasado diciembre. Por su parte, el Sargento Mayor Carlos González envía un importante mensaje a las familias que en estas vacaciones visitan diferentes balnearios. En lo que va desde el 6 a la fecha, nosotros hemos venido trabajando con el Plan Pólvora, que es visitar los puestos de venta que están ubicados en el costado norte del Estadio Gloria Costeña. Ahí podemos ver que hay ocho tramos habilitados. Dichos tramos cuentan con las medidas de protección, lo que es un barril de agua, un barril de harina y su respectivo extintor. También el sistema eléctrico que ellos tienen, nosotros garantizamos que fuera correcto, que estuviera entubado. Y hemos venido visitándoles constantemente con la coordinación y apoyo de la policía también, que nosotros, el área de DAEN, de la policía, es la que se encarga de ver lo que es el tema de pólvora. Entonces, nosotros diario hacemos inspecciones, brindamos recomendaciones a los comerciantes, recordándoles que no deben de venderle pólvora a los menores de edad, que no deben permitir que ninguna persona se acerque con un cigarrillo. En el 24 nosotros estuvimos activos con un medio técnico ahí y nuestras fuerzas estuvieron ahí desde las 6 de la tarde hasta que cerró el último tramo. Cabe señalar que durante el día también nosotros tuvimos presencia el 24. Como dije anteriormente, hasta que cerrara el último tramo, ¿qué tuvimos como incidencia? Bueno, menores de edad que andaban cajas de fósforo, que andaban encendedores, personas en estado de ebriedad que no compraron ellos la pólvora, la compró terceros, pero sí se la facilitó a ellos y estuvieron manipulándola, quizás a unos escasos metros de los tramos de pólvora. Entonces, esas pequeñas relevancias que nosotros tuvimos, gracias a Dios las controlamos, las atendimos, descomisamos los encendedores, fósforo y eso. Y a los niños, pues no les quitamos su pólvora, pero sí se la entregamos a sus tutores, que andaban en ese momento con ellos, y les dijimos que no reventaran pólvora ahí. Y al igual que el 24, nos vendremos hasta que cierre el último tramo de pólvora. Es decir, que va a estar un medio técnico con la fuerza desplegada ahí, hasta posiblemente una o dos de la mañana, del día primero. Al igual que el 25, si atendió las actividades que hubo en playa, el Blof, aproximadamente vieron unas 300 o 500 personas que fueron a bañar. No hubo incidencia alguna. Se espera que este primero de enero, como costumbre de la población, también visite las playas del Blof. Entonces nosotros, al igual que Cruz Roja, vamos a tener presencia en las playas del Blof para ver que no haya ningún hecho que lamentar, que no haya ninguna emergencia que atender, que todo transcurra bien, que las familias puedan disfrutar desde el inicio del año 2023. Gracias. 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 Gracias.